Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos todos los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos todos los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Y grandes cosas hizo el Señor Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Y grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, gozaré, gozaré ¡Vamos, cambiamos! ¡Vamos, bendito el Señor! 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 Díganlo usted Una vez más Una vez más Una vez más ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría Tu gloria, Señor Delante de Ti Voy a cantar, voy a danzar Voy a reír Lo hago solo para Ti Voy a perder la compostura Delante de Ti Que me importa que me digan Aleluya Lo hago solo para Ti ¡Señor! ¡Señor! Que me importa que me digan que no entiendan que me digan que soy loco ¡Señor! 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 Lo hago solo para Ti No hago solo para Ti No importa que critiquen que no entiendan que me digan que estoy loco ¡Señor! 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 Lo hago solo para Ti Lo hago solo para Ti Voy a perder la compostura ¡Señor! Oh bendito Dios ¡Señor! ¡Señor! Glória a ti Jesús Glória al Señor Glória a Dios